en este día estamos listos para entregar lo que hemos estado trabajando por varios por un par de semanas en una cocina que ha sido de cierta manera lleva algo en especial donde he estado compartiendo en el otros vídeos con ustedes que son unas luces que se llama stone glow back panel que son unos tallos eléctricos son digamos unas piezas cuadradas de 12 x 12 pulgadas donde llevan luces led que se le llama verdad entonces cuál es la función de ellas bueno la función de ellas es que esté toda la plataforma cubierta con esas luces para luego que se instaló el granito a resaltar algo muy bonito es una púlstone design kitchen y en esta kitchen como hoy es el último día de trabajar en esta beautiful kitchen así que esta es la hora de hacer este video espero que se vean todos los videos que he compartido antes en mi canal de YouTube And now we put the full video how it look the old kitchen the handles and everything and we will throw on the light to see how we look the last day, the finish the complete jazz. en esta ocasión vamos a hacer este vídeo para compartirles de todo el proceso bueno como es que se ve ya la cocina ya terminada con las luces especiales que se le han instalado que son 12 por 12 que se prenden y toda la plataforma va cubierta con esas luces y lo bonito de ello es de que el granito que va encima de ellas es granito especial donde sale la luz hacia arriba sólo es se hace ver muy bonito así que espero que así aún no se han suscrito al canal se suscriban y activen la campana de notificaciones le den like si ha sido de su agrado y compartan para que más personas tengan la oportunidad de ver este tipo de trabajo este el diseño de esta cocina como ha quedado que es bastante única es muy poco ver cocinas de este estilo así con ese material o con esos materiales son en este momento ya están instalados todo lo que son gendos todo está 100% detallado entonces vamos ahorita a cortar en lo que es el 6 de inauguración so right now we will cut the tape to make that inauguration today so i hope you really like how this look this kitchen i feel like so proud myself because i did that uh installation the gabinets uh the lights uh the drain the water line faucet the backplash uh the sink handles and um the paint and what else installation of the refrigerator the stove microwave so all those things i did myself in in this uh kitchen and the uh baseboard crown molding um the um the small details okay so in esta cocina me siento bien a dichoso orgulloso de mí mismo por todos los detalles que he hecho por todo el trabajo que he realizado que fue la instalación de gabinetes de las luces especiales ld el backplash con todos sus diseñitos alrededor los gendos el refrigerador el drenaje la llave en las mangueras y todo la estufa el microondas son todas son las cosas que hemos instalado personalmente y he hecho los retoques para que esto pues sea posible de verse de esta calidad que se ha visto voy a estar compartiendo muchos vídeos después de después de subir toda esta sección de vídeos que estamos subiendo voy a comenzar ya a subir más vídeos de enseñando algunas cosas que pueden ser de mucha ayuda para ustedes so right now it's time to cut the tape so you can see all the kitchen house look right now so let's cut the tape for the inauguration so vamos a cortar el tape que es de la inauguration esta puertecita la tenemos la pidieron pues para que no haya acceso para los niños para lo que va a ser la cocina así que abrimos todo vemos que cierra a la perfección todos los detalles han quedado estrictamente detallado para que todo quede funcionalmente bien a la perfección so right now let's cut the tape ready to see the complete job so now is the time to see handles stew microwave how is everything look something we can see here ok en un ratito más vamos a aprender lo que es el las luces led ahorita lo que estoy mostrando son los gendos que han quedado todos bien alineados que es muy importante ahí como podemos ver verdad todo va haciendo combinación pues son los gustos de la persona que nos estuvo empleando en este proyecto todos los gendos combinan con lo que es la fase la llave del sí si podemos tomar una imagen de todo el espacio de cómo se ve en este momento pues tenemos a tal lo que es la la llave que es el color supuestamente es el mismo color que de los gendos ok el back flash y todo cuidadosamente fue instalado para que quedará de la mejor manera en otro vídeo voy a estar compartiendo información sobre lo sobre lo que es el back flash algunos consejos que van a poder hacer de ayuda para ustedes en este momento más que todo lo que quería enseñarles cómo se ve todo en general todos todos los detalles que han sido cuidadosamente pues revisado poco a poco para que quede casi a la perfección es muy difícil que las cosas queden 100% pero siempre debemos de hacer el mejor intento para que las cosas queden un porcentaje muy alto de calidad entonces es muy importante para que las personas que estén dando trabajo empleando o si son contratistas pues se sientan confortables el día que se entrega el trabajo en este momento pues ya estamos entregando lo que es este trabajo así que hoy es el final del día para que las personas que pueden dar permiso para los owners para que puedan venir a la cocina y empezar a disfrutar de la cocina y empezar a disfrutar de la cocina de la cocina por muchos años porque la calidad de trabajo que hice aquí es como los detalles de los detalles y en otros videos como los detalles de los detalles pueden ayudar a otras personas trabajando en la construcción así que recomendar como los detalles de los detalles para que puedan aprender a conocer los detalles de los detalles y compartir con algunas cosas buenas en la cocina para que puedan aprender de los detalles A lotes de mis videos son en español porque ese es mi primer idioma pero en inglés es no perfecto porque he ido a la escuela durante un año porque la mayoría de las veces trabajo muy cerca de mi casa y es muy difícil ir a la escuela cada día pero estoy tratando de hablar cada día para que pueda aprender un poco más y estoy tratando de explicar lo mejor que puedo en inglés en español es mi primer lenguaje y puedo explicar un poco mejor en esta ocasión pues ya estamos que vamos a entregar la cocina al dueño para que ya pueda empezar a disfrutarla por muchos años ya va a poder cocinar, el microondas, el zinc, ya todo está a la perfección no sé si se puede enfocar toda la cocina cómo es que se ve ya por completo terminado todo esto pues son las cosas que nos pidió el dueño todos los detalles como él dijo que los quería así es como se ha realizado en este momento también hasta el momento no he prendido las luces porque no he entrado en la luz y aún no he entrado en la luz y aún tenemos que esperar un poco de segundos para que se vea la luz ¿por qué? porque ahora mismo se puede ver una cosa como esta esta es una foto ¿no? así que después de que se vea la luz que se vea un poco diferente así que espero que estén listos para ver la segunda foto ahora mismo tenemos esta foto ¿cómo se vea? ahora mismo tenemos esta luz si pudiéramos poner la cámara para ver estas cuatro luces que están ahora mismo así que tiramos las cuatro luces y tiramos todas las luces en el countertop ahorita en este momento estamos viendo la fotografía esta fotografía que es una una vez que prendamos las luces que van en el antes del granito va a ser una fotografía totalmente diferente donde se ve a mi opinión muy bonito es algo único y que espero que sea del agrado del gusto de ustedes en este video por más que todo les estoy enseñando cómo ha quedado el trabajo de esta cocina especialmente el material que se llama Spongrow que son las luces LED que han sido instaladas en este momento vamos a cambiarle el semblante por decirle así a esta cocina así de que acá en este lado tenemos los apagadores vamos a hacer la prueba no más voy a apagar estas luces para que vean cómo se ve en este momento ok ahí se apagaron las voy a volver a prender no más para que se vea no? this time i'm checking only like turn off and on this line so you will see that different how is look with the uh Stone Glob panels LED ok so let's turn off these four lights and turn on the Stone Glob LED panels en este momento vamos a pagar las cuatro luces que están prendidas y vamos a prender las luces, los tallos eléctricos, las luces LED, para ver la segunda fotografía. So are you ready? Let's see! Ok, so this is different picture. I think, I hope, it's something made better in this kitchen, this light. So what do you think? Fantastic. So creo que así es como se ve la segunda fotografía de esta cocina y creo que se ve totalmente diferente. Quiero ver de acá del otro ángulo yo para ver cómo es que se ve y la verdad que se aprecia muy hermosa. Tal vez en el vídeo no se vea al 100% de cómo nosotros la estamos apreciando en vivo. Es mucho mejor, pero sí está bien hermosa. La verdad que cuando se ve en vivo se ve súper elegante, el color negro resalta muy bonito y tal vez en el vídeo no se vea con exactitud al 100% la belleza de esta cocina, pero en lo personal o en vivo es cuando se ve todos los detalles. Si podemos ver en algunos vídeos estuve compartiendo cómo el brillo de las luces. Ahí en otros vídeos les explico acá podemos ver de este lado también cómo se ve toda la elegancia que hace resaltar el brillo del granito. Así que ahora podemos ver cómo el brillo de las luces se ve todo el brillo de las luces. El brillo de las luces se ve todo el brillo de las luces. Cuando se ve todo el brillo de las luces, cuando se ve todo el brillo de las luces y cuando se ve todo el brillo de las luces. En este momento pues ya estamos terminando esto. Vamos a estar compartiendo muchos vídeos que ya tengo y vamos a ir trabajando en más vídeos para compartir enseñanza donde espero que sea del agrado y la enseñanza que comparto pues ustedes también puedan disfrutar de esa enseñanza y la puedan poner en uso y puedan compartir los vídeos para que otras personas también puedan aprender de lo que estoy compartiendo en mis vídeos. Poco a poco vamos a ir subiendo más contenido que puede ser de ayuda para ustedes. Así que ha sido un gusto y un placer poder compartir esta hermosa cocina con ustedes que hemos dado por finalizada. Todos los detalles han sido vistos de cerca y hemos ido rectificando pequeños detalles para que los resultados sean tan hermosos como se ven en este momento. Bueno, les agradezco por estar en mi canal, por suscribirse si ya se han suscrito y si no, los invito a que se suscriban. Activen la campana de notificaciones, me den un like si ha sido de su grado y compartan para que el vídeo pueda llegar a más personas de esta hermosa cocina. Así que esperen los siguientes vídeos y no olviden de estar pendiente de mi canal. Así que muchas gracias a todos los que están ya interactuando en mi canal de YouTube. Se los agradezco a las personas que le están dando like, a las personas que están compartiendo. Así que de verdad les agradezco por su apoyo y pues vamos a seguir compartiendo más contenido. Fue un gusto y un placer enseñarles esta cocina y nos vemos en el próximo vídeo.